Bien, en el anterior videotutorial vimos cómo representar un número con decimales o con parte fraccionaria en el sistema IEE754 de 32 bits. Y decíamos que reservábamos un bit para el signo, 0 cuando es positivo, 1 cuando es negativo, una serie de bits para la parte fraccionaria, entendiendo que el 1.1 es irrelevante porque siempre va a ser 1, por lo tanto no hay que representarlo, no lo podemos ahorrar. Dejábamos 23 bits para esta parte fraccionaria y 8 bits para la parte del exponente del número 2. Bien, esta parte del exponente puede ser tanto negativa, para representar números muy pequeñitos, como positiva, para representar números grandes. Bien, y necesitamos definir un sistema de representación de números negativos diferente al conocido ya del complemento a 2. Y ahora vamos a ver el motivo de utilizar otro sistema diferente. Vamos a borrar primero aquí y vamos a poner una recta en la que tenemos un punto central, un punto a la izquierda que va a ser el más negativo y un punto a la derecha que va a ser el más positivo. Queremos ordenar en la recta, de forma que el 0 quede más o menos centrado, aquí sea el máximo negativo y aquí tengamos el máximo positivo. De esta forma, por el valor absoluto, podemos ordenar fácilmente los números, sabiendo si uno es mayor que otro simplemente con su posición. Por ejemplo, vemos que este número es mayor que este número, ¿vale? O en dos positivos, pues que el que está más hacia la derecha es mayor que el que está más hacia la izquierda. Bien, para conseguir eso, no podemos utilizar el complemento a 2. Acordaros que el complemento a 2 era un sistema que lo que hacía era complementar a 1, o sea, invertir ceros por unos y unos por ceros, y después sumarle 1. Con este sistema no podemos tener esa clasificación. Y vamos a verlo, vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver con la representación de 3 bits en complemento a 2. Empezamos por los números positivos. Esto es un número 0, evidentemente, más 0. El 0, 0, 1 sería el más 1. Esto sería el 0, 1, 0 sería el más 2. Fijaros que tenemos un 0 como bit más significativo. El 0, 1, 1 sería el más 3. Y ahora vamos a ver a qué corresponde el 1, 1, 0, 0. Este sería, en caso de ser positivo, sería el más 4, pero en caso de ser negativo, acordaros que tenemos que hacer la operación siguiente. 1, 1, 1, 0, 0. Hay que invertir unos por ceros y ceros por unos y sumarle 1. Y fijaros, esto es 1 más 1, 2, me llevo 1. 1 más 1, 2, me llevo 1. Y volvemos al mismo número. Por lo tanto, este representa el menos 4. Es negativo por tener un 1 aquí. Y el valor absoluto lo hemos obtenido al hacer el complemento a 2. El 1, 0, 1. Si aplicamos la misma operación, pues sería este, el complemento a 1, le sumamos 1 y obtenemos el 3. Por lo tanto, este es el menos 3. Y si hacemos esto con los dos últimos, veremos que llegaremos a la conclusión de que este es el menos 2 y este es el menos 1. Si ponemos en la recta las combinaciones que nos han dado, pues tenemos que el 0, vamos a ponerlo aquí. Este sería el 0, el más hacia la izquierda, 0, 0, 0, sería el más 0. El 0, 0, 1, sería el más 1. El 0, 1, 0, sería el más 2. El 0, 1, 1, el más 3. El 1, 0, 0, es el menos 4. El 1, 0, 1, es el menos 5. Y el 1, 1, 1, 0, perdón, es el menos 6. Y el 1, 1, 1, perdón. Aquí tenemos un fallo. Este es el menos 3, este es el menos 2 y este es el menos 1. Bien, pues si os fijáis en la escala, tenemos que el valor absoluto del menos 1 es mucho mayor que el valor absoluto del más 3. Por lo tanto, no seguimos la regla o lo que comentamos al principio del vídeo, en el que tenemos que conseguir un sistema en el que los números negativos estén a la izquierda de la recta, los números positivos a la derecha del 0. Bien, para conseguir eso, tenemos lo que se llama el método o el modo de exceso de M. ¿Qué significa expresar un número en exceso de M? Bien, pues vamos a hacerlo ya directamente con la codificación de 8 bits, que es la que utiliza el sistema IEE754, y vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos a nuestra disposición 256 combinaciones, que van desde todos ceros, que sería el extremo más hacia la izquierda, hasta todos unos. Eso sería el rango que tenemos a nuestra disposición. Esto sería el 0 y esto sería el más 255 en el caso de que estuviéramos representando solamente números positivos. Vamos a ver cómo podemos partir este rango en 2. El primer problema que tenemos es que este número de combinaciones es par, por lo tanto no tenemos un número que esté justo en el medio, sino que tenemos 2 que se aproximan. Esos 2 que se aproximan se pueden calcular con esta formulita. 2 elevado a N menos 1 o 2 elevado a N menos 1 menos 1. Estos números estarían aquí, justo en la mitad de todo el rango. Si utilizamos el primer sistema, tenemos que 2 elevado a 8 menos 1, que serían 7, 2 elevado a 7 y tenemos el 128. El 128 se representa en binario como 1, 1, 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 0. Bien, ese sería un número que estaría justo, no justo, sino casi en la mitad de este rango. Y si utilizamos el sistema inferior, pues tendríamos 2 elevado a 8 menos 1, que es 7 menos 1. O sea, 2 elevado a 7 menos 1, o sea, 127, una unidad inferior. Es decir, que estaríamos ante el número 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, estos dos números, que son consecutivos, estarían justo o casi en la mitad del rango anterior. Bien, el exceso de M consiste en, para calcular la representación de un número, sumarle una de estas dos cantidades. De forma que si estamos, por ejemplo, para representar el 0, el 0 positivo, que debería estar por aquí, en el caso de los números, pues habría que sumarle 127, y el 0 se correspondería al 127 en binario, en el caso de utilizar este de abajo, o en el 128, en el caso de utilizar el exceso de M superior. En el código IEE754 se utiliza este de aquí abajo. Es decir, que vamos a quedarnos con este. De forma que ya podemos ver el rango de representación de los números negativos y positivos utilizando este método. Evidentemente, si tenemos que sumar 127 al número para ver la representación en binario, pues podremos representar desde el menos 127, que sumándole 127 daría todos ceros, que sería la representación binaria que tenemos aquí abajo, pasando por todos ceros, que se representaría con el 0111111111, este sería el más cero, hasta, evidentemente, si sumamos 127 a esta representación, ¿vale?, pues llegaremos a la conclusión de que el 11111111111 será el más 128. Es decir, que con este sistema podemos representar desde el número negativo menos 127, pasando por todos los negativos, menos 2, menos 3, menos 4, así, hasta el 0, que se representaría aquí, y el más 128, que se representaría con todo 1. Bien. ¿Cómo podemos pasar de un sistema a otro? Es decir, ¿cómo podemos pasar de la representación binaria al número realmente que necesitamos? Bien, pues en el caso de pasar en este sentido, habría que restar 127, y en el caso de pasar en este sentido, habría que hacer lo contrario. Es decir, en el caso de que queramos pasar de... el 128, ¿qué habría que hacer? Pues, si tenemos el número 128, y queremos averiguar qué valor es realmente, habría que sumarle el 127. este sería 8 y 5, 15, me llevo 1, 4 y 1, 5, y 1 y 1, 2. Tendríamos que representar el 255, que efectivamente es ese número. Si queremos pasar cualquier otro número, imaginaos que queremos pasar el más 12, pues el más 12 evidentemente tiene que caer aquí, es decir, que tiene que estar entre este número y este número en binario. ¿Cómo podemos averiguar su valor real? Pues, sumándole 127, esto serían 7 y 2, 9, me llevo 1, no me llevo ninguna, 2 y 1, 3 y 1. Es decir, que tendríamos que representar en binario el 139. ¿Cómo representamos en binario el 139? Pues, precisamente, por pesos. Este es el peso 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Tendríamos que coger el 128, al quitarle 128 aquí obtendríamos 11, el 64 no hay que cogerlo, el 32 no hay que cogerlo, el 16 no hay que cogerlo, el 8 sí, el 4 no porque serían 12, el 2 sí porque son 10 y una más 11. Este sería el número que representaría el más 12, que estaría situado entre el 0 y el más 128. Bien, con este sistema, lo que hacemos ya es poder representar el número anterior, el 1.10011 por 2 elevado a 3. Este número lo podemos representar en el código IEE. 754, de 32 bits, de la siguiente forma. Cogemos el más y decimos que es el bit más significativo, que es el 0, para representar que es positivo. Este no lo tenemos que representar, por lo tanto lo obviamos. Aquí cambia un poco el orden, representamos primero el exponente para hacer comparaciones, es decir, para poder comparar dos números, primero hay que mirar este número, en el caso de que sea igual es cuando tenemos que mirar la mantisa para poderlos comparar, y por lo tanto, para poder hacer comparaciones de forma más rápida, primero ponemos el exponente. Hemos dicho que el exponente hay que calcularlo en exceso, vamos a ponerlo aquí, exceso de 2n-1-1. Por lo tanto, si utilizamos 8 bits, hemos quedado en que este exceso es el 127. Por lo tanto, hay que sumarle 127 y hay que sumárselo al 3. Vamos a hacerlo aquí abajo, el 127 en binario sería este, perdón, sería el 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y hay que sumarle a este el 3. Bien, pues sumamos. Sumamos ya en binario para obtener el resultado real. Sería 1 más 1, 2, me llevo 1. 1 y 1 y 1, 3, me llevo 1. 1 y 1, 2, me llevo 1. 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 Es decir que el número que tenemos que representar es el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Son los 8 bits que van a representar el número más 3, que es el exponente. Y ahora a continuación tendríamos que representar la mantisa, que empieza por 1, 0, 0, 1, 1. Ahí tenemos 5 bits. Y ahora hay que poner tantos ceros como sean necesarios para cubrir los 22 bits que se utilizan para la mantisa. Quedaros con este resultado porque este resultado lo vamos a comprobar en el siguiente vídeo que grabaremos a continuación. Gracias. Gracias. Gracias.